Bueno, se va acercando el momento de los Garris de Oro y creo que es conveniente ir haciendo este comunicado. Cuando yo hice los Garris de Oro era porque, bueno, me apetecía, pues, públicamente reconocer a todos aquellos que habían, bueno, o estaban haciendo en aquel momento cosas beneficiosas por la comunidad. Pero, bueno, pues, como pasa siempre, quien hace eventos o ceremonias o cosas así, sabrá de sobra que siempre hay alguien que se intenta colgar la medalla de lo que tú haces. Y esto ocurrió en la primera edición. Una persona de moderación, que ya no está en moderación, pues, bueno, coge la batuta de mi proyecto y, bueno, pues, no... Resumamos en que no se hizo como yo quería que se hiciese, como mi idea original. Para empezar, porque se hizo en un canal de Twitch el cual, pues, no contaba con el 100% de herramientas. Y a mí me gusta cuando hago mis proyectos hacer las cosas con mis herramientas sin depender de nadie, básicamente porque de esa manera logro que se consiga lo que yo quiero. Esto no pasó en la primera edición, pero dije, bueno, ya estaba toda la publicidad hecha y todo, pues, vamos a aguantar. Teniendo en cuenta que quería que la segunda edición fuera como yo quería. Bueno, pasó un año y se empezó a hablar de la segunda edición de Los Garris de Oro. Bueno, pues, la primera pega que había era en qué canal se iba a hacer. Discusión que yo creía que no tenía lugar. Tampoco iba a defender, era muy claro, es mi proyecto o se hacía básicamente en mi canal o no iba a hacer el proyecto. Hubo ahí un rifirrafe estupidísimo, pero gracias a un moderador, el cual, bueno, tampoco hace falta decir, él sabrá quién es, el que pegó un puñetazo en la mesa y dijo, vamos a ver, es su idea, se hace en su canal y ya está. Que, básicamente, no sé si esto, pues, molestó a alguno porque, básicamente, luego, en las siguientes semanas, en el trabajo consiguiente de Los Garris de Oro, pues, hubo gente que hizo la española que es, bueno, mientras otros trabajan, yo miro. Y eso, pues, tampoco es de mucho agrado. Pero, sobre todo, porque yo no me llevo ningún beneficio por Los Garris de Oro, quiero decir, ya que se suscriban dos o tres personas, esos señores, eso no es dinero, ¿sabes? No es beneficio alguno. Simplemente quiero hacerlo en mi canal para empezar porque era mi proyecto y tenía las herramientas necesarias para conseguir el proyecto. Entre ellas, la herramienta más básica eran las herramientas de poder votar con una encuesta. Pero, bueno, dejémoslo en que se decidió así, se comenzó a hacer el segundo cambio que yo veía muy necesario, que eran las votaciones. ¿Por qué? Bueno, esto de que la gente eligiera quiénes son los pretendientes para ser votados, era una locura. Básicamente porque todos sabemos que nadie es objetivo con la realidad cuando llevan un tag delante o cuando son un nombre. Entonces, ¿qué pasa? Que decidí que hubiera, pues, como un grupo de sabios que decidiera quién eran esas personas, como si fuera una academia que nomina, y que la gente votara a los nominados. Esto, evidentemente, hubo clanes que les molestó porque no había nadie de su clan, pero es lo que hay. Una cosa es lo que tú creas y otra es lo que veas los demás. Bueno, tengo que aclarar una cosa con esto. ¿Fuimos legales con esas nominaciones? Sí. O sea, fuimos legales. Había nominaciones de gente que, bueno, que a mí no me caía bien, pero que objetivamente eran, o buenos comandantes, o buenos SL, o bueno tal, o bueno cual, hasta ahí nada, todo normal. Pero luego había nominaciones de gente, en concreto era un comandante que estaba nominado, que sinceramente a día de hoy creo que es el peor comandante que he visto en Hell in Luz. Bueno, pues estuvimos unas tres horas reunidos para sacar las nominaciones y esas tres horas no fueron por debates ni otra cosa, es porque había que haber hecho el trabajo que un grupo de personas de moderación, pues como siempre, lo deja hasta el último momento. Y eso a mí, sinceramente, cuando estoy trabajando el resto de cosas, me molesta bastante. Luego hubo ahí también follón con quién iba a presentarlo conmigo y quién no. Y esto no es un follón entre creadores de contenido, o sea, simplemente cuando tú empiezas con una ilusión y hay un cambio y esa ilusión se disipa, me parece una falta de respeto. Porque yo siempre he participado en todas las cosas que todos los creadores de contenido de Hell in Luz han precisado de mí. Y me molestó bastante que en ese momento hubiera gente que bajara el ritmo. Pero bueno, esto es algo personal que tampoco creo que tuviese mucho que ver, pero que a la hora de este comunicado creo que es evidente que hay que expresarlo. Otra cosa que también me pareció bastante molesto es el hecho de aquellas personas que habían sido galardonadas, que por A o por B, estando en el videojuego en ese momento y siendo premiadas, no tenían un minuto para, bueno, pues tabular, venir, hablar 30 segundos y volverse a su juego. Y esto es una falta de respeto grandísima. Porque estás en un videojuego y en una comunidad donde te han premiado por hacer algo y cuando no haces eso, eres, pues un mal educado. Y esto es algo que pasó con personas que no voy a decir nombres, pero bueno, pues desde ese momento mi confianza la perdieron totalmente. Y la tercera razón importante que vi en esta segunda edición era que la comunidad ya no estaba como antes. La comunidad ya era distinta, no estaba tan unida, había ya malos rollos, bueno, pues por cosas personales y entre gente, entre moderación y el otro, no sé qué, no sé cuánto y al final te cansas y dices, bueno, es que esto lo habéis convertido en un paripé de un señor que odia a otro señor dándole un premio que piensa que no merece. Así que me parece un poco, bueno, pues teatrillo. Y es la razón por la que decidió que no van a haber garries de oro este año y ni el año que viene ni nunca más, básicamente. ¿Por qué? Porque los garries de oro, cuando yo los pensé, los pensé en un contexto de muchísima comunidad, de apoyo de comunidad íntegra muy grande. Y eso ya no existe, eso ya no existe. No existen esos veteranos que juegan todas las tardes, que vosotros diréis, sí, sí, pues estamos, sí, sí, sí. Pero no es el mismo rollo que cuando se hicieron los garries de oro. La relación entre clanes es horrible hoy en día. Podría decir fácilmente que, bueno, pues hay un malrollismo y una falsedad increíble entre los clanes, increíble, pero increíble, ¿eh? A niveles, no hablo a niveles individuales de Pepito, no, no, no. Hablo a niveles de que gente que no se soporta, que no se soporta, se pone buena cara en vez de aclarar las cosas. Y, por lo tanto, pues veo totalmente innecesario contribuir a eso y hacer un teatrillo. Por otra parte, bueno, pues moderación ya no era la moderación que era. Ahora hay menos gente, hay como menos colaboración. Han habido muchos aspectos que, bueno, las reuniones que hemos tenido de gente, pues no han quedado, bueno, pues se han hecho movimientos que no han gustado, que esto es lo de menos, pero quiero decir que no es por una decisión de moderación ni nada el cual no se va a hacer garris de oro, sino que simplemente, pues bueno, colabora a ese montón de mierda que se ha ido acumulando y que creo que es una pantomima y un teatro seguir haciendo garris de oro. Bueno, pues para darle un garris a un señor que se dedica dos tardes a poner muchos garris y el resto del tiempo se dedica, pues a estar en el general insultando a la gente o darle un premio a mejor jugador por alguien que se la pela a los garris, pero bueno, pero tiene una pantalla 4K y mata mucho. Entonces creo que es una pantomima hacerlo y creo que es totalmente innecesario y contribuir a un teatrillo que no es real. Y yo sé que a muchas de las personas que ya había escrito, bueno, pues para ser parte, digamos que cuando ya empecé a pensar en la tercera edición de lo que es Rit de Oro, pues contacté con las personas que considero muy buenos jugadores como para que formasen un jurado que nominase. Y bueno, pues siento si en algún momento estas personas se habían ilusionado y se acaban de enterar de esta noticia, pero no va a hacer falta su trabajo, pero eso no quiere decir que no lo valore como personas que saben mucho sobre el videojuego porque de hecho creo que son las personas que más entenderán este mensaje. Por lo tanto, concluyo porque tampoco quiero hacer un vídeo muy largo. Concluyo que porque no está el contexto de buen rollo ni de comunidad ni de mucho menos después de hacer servidores solo para niveles 100, peleas por los garris y darnos cuenta que los garris no eran cosas de los veteranos, o sea, no eran cosas de que hubiera nuevo, sino que los veteranos tampoco hacen lo que les sale de los cojones. De peleas incluso en las multiclanes, visiones distintas en las multiclanes, muy mal rollo en la comunidad y sobre todo entre clanes, o sea, clanes que antes iban de chupi guays, ahora son los más marrulleros de toda la comunidad, pues básicamente no tiene sentido hacer unos garris de oro. Por eso, básicamente porque no voy a tener peleaderas ni decepciones con creadores de contenido, yo sí con los creadores de contenido de la comunidad que contaría si quisiera hacer algo y bueno, básicamente tengo el apoyo de ellos porque sabían que esto se iba acercando y parte de ellos coinciden totalmente, más luego, o sea, si dos años no se ha implicado en moderación como tenía que implicarse, tercer año sí que cuento y mucho menos con las menos personas que hay que se hiciera, así que creo que lo mejor es terminar aquí con los garris de oro. Lo cual no quiere decir que no vaya a hacer yo algo especial y unilateralmente, que nada tenga que ver con la comunidad, aunque haya gente de la comunidad, posiblemente haga algo, tengo que pensarlo, básicamente porque siempre hago algo por Navidad, aunque sea algún sorteo o alguna cosilla. Esto quiero que se tome por lo que es, por un evento que veo innecesario hacer porque no cumple con los requisitos mínimos que se necesitarían para hacer un evento de este tipo, pero vamos, ni de lejos hoy en día, entonces no es un ataque ni a la comunidad, ni es un ataque a los clanes, ni es un ataque a la moderación, simplemente pues esta decisión conlleva un contexto y este contexto pues está agravado por esas circunstancias, pero esto no es un ataque a nadie, simplemente creo que no voy a pasar por el mal trago de hacer algo que no merece el tiempo que merece, que se necesita para hacer. Y por lo tanto pues, ni apoyo que alguien coja el relevo porque como digo, es mi proyecto, era mi idea, así que no voy a compartirla con nadie ni a dejarle el relevo a nadie, porque como digo, mis cosas son mías y que nadie me las toque, entonces pues no voy a decirle a alguien no y hazlo tú que a mí no me apetece, no, es mío y no lo hago y punto. Todo lo que salga parecido pues será un sucedáneo. Así que pues nada chicos, muchísimas gracias y perdón para aquellos que hayan decepcionado con esta decisión, pero creo que lo más sabio, creo que somos ya personas adultas para no poner teatrillos a cosas que no tienen sentido. Muchísimas gracias a todos, nos vemos en el siguiente vídeo de lo que sea o directo y un abrazo a todos y pues que tengáis un buen fin de semana.